El mal tiempo trajo consigo un imprevisto en el sector norte de la capital de la república. Cuando bordeaban las 5 de la tarde de este sábado, una torrencial granizada ocasionó que el techo de una cancha colapse. El colapso estructural de la estructura metálica de la cancha sintética por el peso del granizo. Dicho evento dejó varias personas heridas. Los heridos están estables. Como vuelvo y repito, lamentablemente una persona falleció. En efecto, la persona que murió se encontraba dentro del lugar del colapso. Es una persona afroecuatoriana que pudimos observar. Según quienes se encontraban al interior del complejo, todo pudo resultar incluso peor, pues había muchos asistentes en dicho centro deportivo. Todo fue imprevisto. Nadie fue, nadie. Había niños, había niños chiquitos en la cancha una, había niños pequeños. Y estábamos normal cuando de repente sentimos un extremo y se fue todo abajo. Quien falleció, dijo el testigo, sería uno de los árbitros que acudía semana a semana a ganarse la vida en el campeonato que se jugaba en esa cancha. Ahorita vino el abogado de la señora, me pidieron mi testimonio porque yo estuve presente aquí. Entonces, vino el abogado de ellos y para qué dicen que van a solucionar en todo lo económico del funeral. Y se van a comunicar con los familiares para poderle ayudar a los hijos, porque nosotros vivimos del arbitraje. Si bien las investigaciones preliminares brindan una primera hipótesis respecto del por qué se dio la estructura metálica, investigaciones posteriores determinarán si pudo existir alguna falla o negligencia al momento de la construcción de la edificación. Informó Javier Rosero. Gracias. Gracias.